Se ha publicado un libro de entrevistas psicoanalíticas, cara a cara, del editor o compilador es Moisés Lemlich, Entrevistas Profanas, este es el libro, bueno, una serie de conversaciones muy interesantes con psicoanalistas de diversos países, Horacio Etchegoyen de la Argentina, Luis Feder de México, Max Hernández del Perú, Andrés Rarkovski de la Argentina y Marcelo Viñar del Uruguay. Esta obra aporta muchos datos acerca de la evolución y difusión del psicoanálisis en cuatro países latinoamericanos. Y la carrera profesional y la trayectoria y las influencias de cada uno de los psicoanalistas entrevistados. Pero, salvo Marcelo Viñar del Uruguay, ninguno de los entrevistados tiene una visión crítica, cuestionadora, incomodante respecto a la sociedad, respecto a nuestro tiempo, nadie quiere crear incomodidad, nadie quiere crear desasosiego, nadie quiere sembrar inquietudes ni dudas. Yo digo esto porque Miguel de Unamú decía que un deber ineludible de cualquier persona que ejerza el oficio del pensamiento es crear justamente estas inquietudes y estas dudas. Claro, ustedes me dirán, pero desgraciadamente, ¿quién lee hoy a Unamú? Claro, desgraciadamente, pues nadie lo lee o casi nadie. Yo creo que los psicoanalistas en general, hay excepciones por supuesto, pero en general se proponen arreglar el coche de la psique dentro del sistema, dentro del establishment. Así, no lo podrán realmente arreglar nunca. Todos los arreglos que se hagan serán parciales y temporales, porque las disfunciones de los analizandos solamente son reflejo de una gran disfunción social. De modo que, como decía Marqués, mientras no se cambie el orden establecido, entonces esas disfunciones seguirán. Si no hay este cambio radical del statu quo, entonces pensar en el restablecimiento de la sanidad mental es quimérico. Desde hace ya mucho tiempo asistimos a lo que se ha llamado por diversos autores la vejez del psicoanálisis y otros como Fromm hablan de la crisis del psicoanálisis. Aquí he traído, por si acaso, el libro de Erich Fromm, La crisis del psicoanálisis. Este es el libro de Erich Fromm, La crisis del psicoanálisis. Hay una serie de textos que yo podría aducir, pero oigan lo que dice Fromm. Creo que la principal razón de este descrédito y de este conservadorismo del psicoanálisis hoy es que lo que fue una teoría innovadora en su tiempo se ha convertido en una teoría conformista. Al comienzo fue una teoría revolucionaria, dice Fromm, profunda y liberadora. Poco a poco fue perdiendo su carácter y se estancó. No logró desarrollar su teoría en respuesta a la situación humana modificada después de la Primera Guerra Mundial. Por el contrario, se refugió en el conformismo y en la búsqueda de la respetabilidad. Y bueno, hay una serie de otros pasajes que podría leer, pero creo que con lo dicho basta. Y en todo caso, pues lean este libro de Fromm, que lo recomiendo. En una época reuní muchos libros de Erich Fromm, así como también anteriormente había reunido muchos libros de Bertrand Russell, alrededor de 30. Y de Fromm también tengo una buena cantidad de libros, más de 20. han sido autores que han influido, de hecho, en mí, y me merecen el mayor respeto. Puedo discrepar, como de hecho he discrepado en relación con diversos puntos, pero eso es normal, ¿no? Pero son autores interesantes, productivos. Bueno, creo que tiene razón, pues, Fromm, ¿no? Esta es una actitud complaciente, la psicoanálisis soy, ¿no? Ibsen, a quien tanto le gustaba a don Manuel González Prada, siempre que podía citaba a Ibsen, ¿no? Este famoso dramaturgo. Ibsen hablaba de la necesidad, repito sus propias palabras, de revolucionar las almas, decía. Hay que revolucionar las almas. Ahora, el psicoanálisis pudo, en su momento oportuno, servir para este importante designio. Pero, hoy, nada le podría ser más ajeno que revolucionar las almas. Porque revolucionar las almas es también revolucionar, pues, el orden establecido. Y restablecer así, la única manera, cambiándolo radicalmente, restablecer la sanidad mental en la medida en que esto sea posible, ¿no? Yo creo que es difícil. Ahora han surgido, bueno, no ahora, ya desde hace por lo menos 40 años, una cantidad enorme de terapias alternativas, ¿no? Mucho más rápidas que el psicoanálisis, en muchos casos bastante efectivas, etc. De modo que es difícil cuando el psicoanálisis, pues, un psicoanálisis así normal, pues, demora años, ¿no? Y cada psicoanalista que se precie de serlo y que sea competente, bueno, cobra, pues, por lo menos 150 dólares por sesión y muchos hacen que el paciente vaya dos veces semanal, por lo menos. Entonces, es, pues, para la clase alta, ¿no? Para la clase pudiente que puede, pues, gastar 300 dólares semanales, ¿no? Solamente para psicoanalizarse. Aún así, yo recomiendo la lectura de este libro de entrevistas que ha compilado Moisés Lemlich, ¿no? Es útil, ¿no? Y aunque hay mucho de jerga, y el mismo Lemlich me lo dice en una nota que me envía, que él me ha enviado este libro. Pero, dejando eso de lado, ¿no? Es un libro, en ese sentido, remunerativo, y deben enterarse, ¿no? Creo que sí, deben enterarse. Bien, para el siguiente programa estará con nosotros, ya está confirmada su concurrencia, Fátima Saldonit. Y vamos a hablar acerca de los miedos, o del gran miedo, que tienen hoy los jóvenes de la era digital, de la sociedad informática, ¿no? Esta es la sociedad de la visión primaria y de la interconexión fundamental. La sociedad de la escritura, que es el antecedente, es la sociedad de la oralidad secundaria. Y la sociedad ágrafa es la sociedad, ¿no?, de la oralidad primaria. Por eso ahora han visto ustedes en los espacios de noticias que hay en la televisión, ¿no?, y que entrevistan a alguien. Entonces, en un recuadro pequeñito, en una esquina, aparece ese alguien entrevistado, ¿no? Y luego en el resto, digamos, de la pantalla aparecen los acontecimientos, el crimen o la captura de Artemio, etcétera, ¿no? Entonces, se le da así una importancia de este tamaño, ¿no?, a la palabra. Y lo que prevalece es la visión, ¿no? No hay que olvidarse de eso. Es un contrasentido absoluto, pero así estamos y ya no hay vuelta de hoja. Bien, repito, entonces en el programa siguiente estará aquí, pues, como invitada Fátima Saldonit. Fátima Saldonit